El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno va a levantar el sistema de salud que se dejó caer en anteriores administraciones, como lo refleja el tiradero de obras inconclusas que hay en todo el país y que representan el cementerio de la corrupción. El canciller Marcelo Ebrard se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Gil, en el marco del lanzamiento del programa Sembrando Vida en ese país como parte del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya fue creada la nueva empresa pública de telecomunicaciones para llevar Internet a todo el país, la cual aprovechará la red de la Comisión Federal de Electricidad. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó que su marina detuvo al buque petrolero Stena Impero, de bandera británica, en el estrecho de Hormuz por violar el derecho marítimo internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el gobierno mexicano coincide en la importancia de abordar la migración con un enfoque integral, en respuesta a un cuestionamiento del Parlamento Europeo respecto a las políticas migratorias de México. Los gobiernos de México y Estados Unidos colaboran en la recuperación de los bienes asegurados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, luego de que el Capo recibiera una sentencia a cadena perpetua dictada por la Corte de Nueva York. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, y la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, dieron el banderazo de salida a 229 nuevas patrullas que reforzarán la seguridad en dicha alcaldía. Notimex, comunicación global.